Suena la clave, suena el bongo, el ritmo con tumbadora Y el timbalero mayor, el bongo y su tumbaíto, el huido con su sabor Susi con la melodía, piano sintetizador La plata para adornarle, las voces bien aplicadas La la la, la la la, la 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 El trombo que está sonando La salsa nunca se acaba La salsa nunca se acaba La salsa nunca se acaba Oye, mi salsa nunca se acaba La salsa nunca se acaba Los veladores nunca se paran La salsa nunca se acaba Que vengan todos a barachar La salsa nunca se acaba Es que mi ropa tiene salsa y sabor La salsa nunca se acaba 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 Gracias por ver el video